Pero, está muy bien tener la información, pero ¿qué es lo que hacemos con esa información? En el ejemplo que hablábamos antes, lo primero que uno piensa cuando le pide información a un gobierno local, ¿qué es? Presupuesto, visto. Por ejemplo, es lo que hace un comitista. ¿Qué hacemos con ese visto? Fiscalizamos la municipalidad en qué gasta el dinero. Ese es un uso de una información. Así utilizamos o reutilizamos la información del presupuesto. Entonces, cada una de las informaciones que ustedes han puesto acá y que ustedes han puesto a cargo podemos utilizar para muchísimas cosas. Por ejemplo, este grupo puso licencia de construcción. Si yo tengo información de licencia de construcción, ¿qué podríamos hacer con esa información? ¿Puedo saber cuántos metros cuadrados hay de construcción? Cuántos metros cuadrados hay de construcción, ¿cuántos metros cuadrados hay de construcción? ¿Cuántos metros cuadrados hay de construcción? Perfecto. Eso es lo que dice el hijo, pero puede ser. Pero puede ser. Entonces, vamos a estrujarnos el cerebro ahora que hemos comido y lo que vamos a intentar es que de alguna, no hace falta que de todas, de las que les ocurran, vamos a intentar inventar un uso creativo que le daríamos a esta información. Pero sería muy fácil que ustedes lo hagan con sus ideas y que ustedes lo hagan con sus ideas. Entonces, este grupo se va a pasar para este lado y va a inventarse esos creativos con la información de nuestro grupo. Y este grupo va a decidir inventar un uso creativo con la información de este grupo.